Bueno, sobre la paga guapino, ¿qué más? Eso es saboteo, ya que ellos no hayan que hacer para que no haya las elecciones, entonces están desesperados, si quieren que con eso la gente por lo menos va a coger miedo o algo al contrario, cogemos más fuerza porque ellos lo que están en inglés, como te dijera, no hayan que hacer, porque están como las culebras que no hayan que picar y entonces recurren a cualquier cosa y eso es un saboteo, un saboteo que hicieron para nada, porque ellos van a tener todas maneras. Y es un saboteo y es un saboteo porque están desesperados. Bueno, les hago un llamado a que se queden tranquilos, que con eso no van a hacer nada, la gente más bien lo que hacen, ellos más bien se hacen con más rabia de las personas que van a votar por ellos. Los que iban a votar antes, bueno, y ahorita menos, con esa especulación que tienen, ya la gente se dio de cuenta que clase de personas son ellos, son unos fascistas, son unas personas que no nos queden de nosotros, los pobres. ¿Por qué? Porque el peso que tenían escondido, entonces era ya para que nosotros peleáramos entre nosotros mismos, eso es lo que ellos querían, entonces nosotros salíamos a pelear para que nos matáramos uno con otro con los hermanos, pero no encontraron ni de vuelta a nada más. Bueno, y les hago un llamado, ya ellos saben, ya yo creo que todas las personas saben ya las clases de gente que son. Con esto está comprobado que ellos son fascistas y no suelen para nada. Un llamado a los artesús, a los que pertenecemos al partido del BCV, que vayamos a votar todos, no nos quedemos en la casa y colaboremos todos, los vecinos, de irnos unos a los otros y a votar temprano y no hagamos caso a esos sinvergüenzas. Que le ganaron los abuelos, va llegando el santo negro, con Juan de Dios de la mano, y los timbangles de fuego, para encandilar al tirano. A la carga, compañeros, aquí no se para nadie, que se revienten los... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!